¿Estás pensando en ir a correr una tanda de karting? ¿No quieres tirar el dinero? ¿Quieres disfrutar de los mejores circuitos? A continuación te voy a enseñar los 5 mejores kartings de Cataluña, en mi opinión. Arrancamos con Karting Sayen. Ubicado a 10 minutos de Manres, Karting Sayen ofrece un circuito con una gran variedad de variantes en función del gran premio que se disputa. En este karting puedes realizar tandas de karting de alquiler. También puedes correr gran premios con amigos o participar en las pruebas de resistencia que organiza el mismo circuito. Además de poder ir a rodar con tu propio kart o moto. También disponen de una escuela de pilotos para niños y niñas que quieran iniciarse en el mundo del motoresport. Seguimos con Karting Empuria-Brada. Ubicado en la provincia de Girona, es el karting ideal para ir a hacer tandas con tus amigos, celebrar cumpleaños o incluso despedidos de soltera. El circuito es bastante sencillo, con 2 o 3 frenadas fuertes, depende de cómo lo mires, que te ayudarán a mejorar el paso por curvas. Llega el turno de los cars eléctricos. Norburg Ring, situado en las franquesas de Albayés, a 35 minutos de Barcelona, Norburg Ring se define como un punto de encuentro para ir con tus amigos. Ofrece una gran variedad de actividades, además del karting. Por ejemplo, quedadas de coches y motos, simuladores de carreras, drift de radiocontrol, drift de cars y una pista de karting eléctrico que se modifica cada vez. Tienes la posibilidad de hacer hasta 50 circuitos diferentes. Hay que destacar que en este karting, al ser eléctrico, dispone de varias potencias. Empiezas con la potencia amateur, y si consigues batir el tiempo objetivo que marca el circuito, podrás optar a la potencia pro, que ofrece más potencia, lógicamente, y más velocidad. También podrás medirte ante los mejores pilotos, ya que organizan una carrera al sprint cada mes antes del cambio de circuito. Tampoco podía faltar en este top karting Castelloli. Ubicado en el complejo Parkmultor Castelloli, es uno de los mejores circuitos de todo Cataluña. 1.340 metros de pista, con distintos desniveles constantes y cambios derrasantes. Es el karting ideal para disfrutar con tus amigos, ya si vas a hacer unas tandas o corres algún gran premio. Finalmente, el que para mí es el mejor karting de Cataluña, Circuit Durola. Ubicado en Vick, dispone de un circuito espectacular, con una gran variedad de variantes, en función del gran premio resistencia que se coja. Además de poder correr tandas y gran premios con tus amigos, el circuito organiza GPS al sprint, para poder competir contra otros pilotos. Desde principiantes a más expertos, también organizan resistencia, además de los eventos sprint. También ofrecen la posibilidad de ir a correr con tu propio kart o moto. Y hasta aquí mi top de kartings de Cataluña. Si para ti hay algún karting que debería estar en este top, menciónalo en los comentarios. Dejar vuestro like y suscribiros para más vídeos así, y nos vemos en el próximo vídeo o tanto. Hasta la próxima, conducir con cabeza.